Hola amigos creativos, bienvenidos una semana más a una nueva clase del curso básico de ilustrator y esta semana vamos a ver un poquito el tema de la herramienta de gráficos vamos a nuestro illustrator y lo primero que esto que explicar es que la herramienta gráficos funciona de una manera muy similar en cuanto a la introducción de datos en cómo funcionaría en excel y una de las cosas importantes que le veo es que podemos importar datos directamente desde excel con lo cual nos puede ahorrar si tenemos que hacer alguna presentación de algún tipo de gráfica de diferentes datos pues directamente desde este podemos importar los valores bien la herramienta gráfico la encontramos aquí en la izquierda vale me la voy a sacar aquí fuera como siempre y os tengo que decir que hay diferentes tipos de gráficos esto funciona más o menos más o menos como en excel vale no lo voy a explicar todo porque son todos los funcionamientos similar simplemente es dependiendo qué tipo de gráfico pues será un resultado u otro pero bueno vamos a explicar uno y podéis aplicarlo todo esto a los demás bien vamos a aplicar el de gráfico de columnas bien pues seleccionando el gráfico de columnas vamos a tenemos aquí nuestro gráfico vale costeando los valores predeterminados que vamos a modificar ahora mismo bien el gráfico de columnas como veis nos ha salido aquí una especie de de casillas como la que pueda ser de del excel vale donde podemos nosotros introducir nuestros datos lo que queramos aquí a ver unos cuantos y aquí nos crea las columnas según en función de los datos vale vamos a investigar todo esto un poquito por encima a fondo vale vamos a ver con el gráfico seleccionado vale evidentemente bueno lo primero que voy a decir es que todo esto actúa como elemento por separado es decir si yo selecciono la herramienta de selección directa pues individualmente puedo coger esta barra por ejemplo y el tipo de relleno pues evidentemente cambiárselo darle otro tipo de trazado vale pues seleccionar esta también puede poder un color amarillo con otro tipo de trazado en fin eso puede lo podemos modificar individualmente vale con la herramienta de selección directa bueno vamos a lo que son el gráfico en sí seleccionamos todo el gráfico con la herramienta de selección y aquí a la derecha se nos abre unas pestañas donde nos dice tenemos para modificar el tipo de gráfico o los datos del gráfico bien vamos a ver a las dos si seleccionamos tipo de gráfico evidentemente aquí podemos cambiar el tipo de gráfico que lo mismo que estas herramientas de aquí pero además nos dice que el estilo le podemos añadir sombra paralela añadir unas leyendas arriba cambiar la primera fila delante o la primera columna delante podemos seleccionar también la anchura de las de las columnas voy a añadir una sombra paralela para que lo veáis le doy a ok y como veis aquí tendría pues el gráfico con la anchura de las que le hemos dado y las sombras paralelas evidentemente las sombras pues actúan como elementos por separado y lógicamente le puedo cambiar el color no darle color en fin podría poner lo que quisiera voy a dar las claritas vale volvemos al gráfico tipo de gráfico habíamos visto ya lo de las sombras la anchura de la columna y aquí arriba donde pone acciones del gráfico puedo seleccionar eje de valores bien yo puedo por defecto nos va a dar aquí a la izquierda unos valores que van desde el mínimo que tenemos en nuestra tabla de datos hasta el máximo pero yo puedo hacer que eso lo ignore y puedo poner los valores que yo quiera yo por ejemplo quiero que vaya desde el 0 hasta el 100% pues en el mínimo le pondría 0 y en el máximo le pondría un 100 y en divisiones pues le pondría 10 por ejemplo para que fuera de 10 en 10 le daría ok y como veis aquí tendría desde el 0 hasta el 100% volvemos aquí y estos valores evidentemente como veis aquí tengo dos asterios con su porcentaje eso es porque hemos añadido unos rótulos yo puedo quitarle el prefijo, puedo quitarle el sufijo y simplemente me aparecen los números naturales que son los datos que tengo metidos en la tabla de datos también deciros que esta línea de aquí la podemos modificar que ahora mismo las tengo relacionadas como cortas pero las podemos poner o quitar o las podemos poner como completas que harán que vayan de parte a parte del gráfico como ahí lo veis todo esto como siempre ya sabéis actúa como elementos independientes yo puedo aquí modificarlo de la manera que yo quiera vale, yo puedo luego también en datos del gráfico para modificar datos pues dándole desde aquí nos sale la las celdas del excel y puedo seguir añadiendole pues más valores o en fin, lo que quiera o si tengo los datos ya en la tabla de excel pues simplemente en el botoncito este que pone importar datos yo le daría buscaría el archivo de excel lo abriría y nos copiaría los valores que tuvieramos en el archivo aquí al gráfico bien, voy a eliminar esto bueno, se me había olvidado deciros esto de aquí vale actúa como como texto vale o sea que por ejemplo yo puedo evidentemente bajarle el tamaño cambiar la tipografía centrarlo alinearlo en fin como si fuera como si fuera no es texto vale todo eso lo podría cambiar de esa manera tan sencilla y esto se aplicaría pues a los demás tipos de gráficos que tuviéramos que elegir vale tendríamos de columnas apiladas en fin varias opciones y todo como veis pudiéndolo transformar de una manera individual es una herramienta que yo no suelo gastar mucho es bueno tenerla ahí yo ya os digo que los gráficos me gusta más trabajarlos con estel que realmente es un programa que está pensado para eso pero bueno es bien está bien que que ilustrator nos ofrezca la posibilidad de poder trabajar con gráficos también si en algún momento dado lo necesitamos así que nada como siempre os digo espero que os haya gustado la clase de esta semana me gustaría que os suscribáis al canal si si no lo estáis que me dejéis vuestros like vuestros comentarios y nada nos vemos la semana que viene con un con una nueva clase del del curso de ilustrator y